Bandita tenemos a Goujo Crafteable, Goujo Crafteable, alta facha, vamos a ver la habilidad, vamos a ver la habilidad de Goujo Crafteable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para pegar la habilidad, a ver la habilidad No, 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 no No tiene sentido, a ver el shiny, no tiene sentido No, ah, el shiny le pusieron la mucamita, le pusieron la mucamita como a, como a Kiyua No, no tiene sentido, es hermoso amigos, es hermoso No, 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 es muy lindo Es muy lindo amigos, es muy lindo, a ver las estadísticas 120, es muy lindo, 78M 130, 230M Está God, eh Está, incluso les diría que hasta para entrar en mi team casi, a ver Equip Best A ver, Ami, ¿cuánto hace? No, Ami 120 debe hacer el triple, no, 130, perdón Este 130, a ver, Ami Ellison, claro, no, Ellison hace mucho más No, hace lo mismo que Ellison, ah, no No, 50M menos, no, no entra en mi team No para que entre en mi team, pero se la banca, eh No para que entre en mi team, pero se la banca Bueno, banda, seguimos tirando, seguimos tirando que nos quedan 2 horas de trebol, hay que aprovecharla